Sabemos que podemos transformar nuestra ciudad con imaginación, con trabajo. Vamos a llevar la fiesta y la alegría para gobernar con entusiasmo y con amor a Victoria. Va a ser un gobierno alegre, un gobierno que despierte confianza, un gobierno que transforme a Victoria. Estamos cansados de las mentiras, estamos cansados de los ladrones. Queremos llevar a Victoria a que sea orgullo de todos los tamaulipecos. Ustedes nos van a ayudar, nos van a ayudar a limpiar la ciudad. Vamos a barrar la corrupción. Gracias por su confianza. Con todo el amor a Victoria, ¡viva el pueblo de Victoria! ¡Viva Movimiento Ciudadano! ¡Viva Victoria! Este 7 de julio vota por un ciudadano, Gustavo Cárdenas. Presidente Ciudad Victoria. Cruza el Águila. Movimiento Ciudadano.